Ok, en esta ocasión voy a mostrar el procedimiento para hacer un limpiador o probador de inyectores totalmente casero, muy fácil de hacer y con herramientas totalmente caseras. Y todas estas herramientas que voy a utilizar son herramientas baratas, fáciles de conseguir y que tienen otros usos. Si no lo utilizamos aquí nos pueden servir para otra cosa de cualquier manera. Este proyecto ya lo había yo explicado en el canal hace algunos años atrás, pero todavía me siguen llegando comentarios de que a algunas personas no les quedó bien claro la parte eléctrica. Así es que en este video quiero aprovechar para volverlo a hacer detenidamente y dejar bien clara la parte eléctrica también. Así es que vamos a empezar hablando de los materiales que se van a utilizar y vamos a empezar obviamente con los inyectores. Lo que vamos a querer en este caso, o el objetivo principal es limpiar y probar inyectores. En este caso vamos a utilizar este inyector como referencia para el procedimiento. Vamos a ocupar también una jeringa. No ocupamos una jeringa especializada, puede ser una jeringa de cocina o una de estas jeringas de... Estas son para medicina creo, ¿no? Son bastante sencillas, lo único que vamos a ocupar es esta parte. Y la vamos a ocupar que tenga un diámetro parecido al de la entrada de lo que es el inyector. Como se puede ver esta aquí es justamente la que yo voy a necesitar. También vamos a ocupar otros materiales, por ejemplo, esta cinta de teflón. Podemos utilizar de la que es de color blanco o la que es para gas, creo que este es para gas, este es de color amarillo. Cualquiera de las dos nos va a servir. Vamos a ocupar también lo que es el limpiador. El limpiador que regularmente se utiliza es limpiador para carburador y cuerpo de aceleración. Prácticamente cualquier marca funciona. A mí este tipo de líquido es el que mejor me funciona, ya que son solventes bastante efectivos para quitar la suciedad de los inyectores. En este caso, es muy importante que cuando vayamos a comprar nuestro líquido, traiga este tipo de tubo, ya que también va a ser bastante importante. También vamos a ocupar algo para sostener nuestro inyector. En este caso yo utilizo una tercera mano para soldar, que es esta, pero también se puede utilizar cualquier otra cosa. Ya depende de la imaginación de cada quien. Y esta, para lo que se va a utilizar, pues es para sostener el inyector solamente, para mayor comodidad. En lo que es la parte eléctrica, o antes de pasar a la parte eléctrica, también podemos utilizar algunos O-rings, si es que los tenemos. Estos nos pueden servir ya sea para ponerle aquí un O-ring adicional, que quede mejor sellado, si estuviera muy grande lo que es la jeringa. O también para ponerlos, por ejemplo, de este otro lado, para hacer una limpieza en sentido opuesto. Entonces, pasando a lo que es la parte eléctrica, vamos a ocupar conectores como estos. Pueden ser conectores de bocina de estos. Podemos utilizar también caimanes para conectar nuestros cables eléctricos a los pines aquí de lo que es el inyector. En mi caso, me gusta mucho utilizar este tipo de conectores, que son especiales para los pines, como se puede ver. Estos conectores los saco yo de los arneses, cuando voy al deshuesadero o al pick apart. Me gusta agarrar este tipo de arneses, deshacerlos de aquí del conector. Y de esa manera voy sacando este tipo de conectores, que funcionan bastante bien para cuando queremos hacer pruebas, o como en este caso, que vamos a conectar cables directamente a los pines. Por supuesto, vamos a ocupar cable. En este caso, voy a utilizar cable rojo para lo que es la corriente y cable verde para lo que es la tierra, únicamente para fines demostrativos, para que se entienda mejor. También se va a ocupar, muy importante, lo que va a ser algún switch momentáneo de 12 voltios, que va a ser uno como estos. Y estos switches también son muy fáciles de encontrar, los podemos encontrar en eBay, Amazon o Mercado Libre. También en las tiendas de autopartes, generalmente también ahí los tienen. Y la manera en la que se buscan son así, switches o interruptores momentáneos para 12 voltios. Y adicionalmente a todo esto, también vamos a ocupar nuestra fuente de 12 voltios, o nuestra fuente de energía. Y para eso podemos necesitar una batería de un auto, podemos utilizar un arrancador, un cargador también de auto, nos puede funcionar. También nos puede funcionar una batería como esta de 9 voltios. La gran mayoría de los inyectores funcionan desde los 9 voltios, o incluso menos. Y en esos casos sí nos va a servir la pila de 9 voltios. Si fuera el caso de que la pila de 9 voltios no funciona, pues tendríamos que utilizar una fuente que sí sea de 12 voltios. Y pues básicamente eso es lo que se va a utilizar. A continuación ahora sí vamos a empezar a armar lo que es el limpiador de inyectores. Vamos a empezar con la parte de lo que es el limpiador. Y vamos a terminar con la parte eléctrica para que quede todo bien claro. Entonces primeramente vamos a adaptar nuestro tubo aquí a lo que es la jeringa. Como se puede ver, no alcanza a salir, así que le voy a abrir un poquito más aquí a lo que es la entrada de aquí. Ahí está. Entonces para que quede herméticamente sellada, voy a ponerle un poquito de cinta de teflón. Ahí ya quedó adaptada como se puede ver. Y ahora vamos a proceder a ponerle cinta aquí para que quede sellada herméticamente aquí. Y como se puede ver, pues aquí la verdad busqué una jeringa bastante adecuada a lo que es el diámetro aquí de la entrada del inyector. Así que ya nomás la voy a tener que poner un poco de cinta. De cinta. Bien, ahí ya quedó como se puede ver. Quedó sólido. Vamos a ver si es suficiente. Si le pusiera yo el limpiador y hubiera fugas de presión, tendría que ponerle un poquito más de cinta, tanto aquí como aquí. Pero de momento parece que todo está bien. Entonces antes de continuar, voy a conectar aquí los cables a lo que son los conectores o los pines del inyector, que van a ser dos. En el caso de los inyectores, al ser bobinas, las bobinas no tienen polaridad. Así es que la polaridad no importa aquí. No tenemos que andar investigando cuál es el positivo y cuál es el negativo. Ya que como son bobinas, pues en ese aspecto no hay problema. Entonces los vamos a poner aquí. Por supuesto hay que revisar que no se vayan a tocar. Bien, ahí ya le puse un poquito de cinta de aislar, nada más para que no se vayan a tocar. No vayan a ser corto. Así van a quedar de momento. Ahora vamos a proceder a instalarlo aquí. Y bien, aquí ya va quedando todo listo. Como se puede ver, decidí reforzar las conexiones en los dos lados. Aquí le quité la cinta amarilla porque al estarla probando, la sentí un poquito más resbalosa que la blanca. Así es que mejor voy a dejarla blanca. Es la que siempre me ha funcionado. Mejor voy a seguir utilizando la blanca. Y adicionalmente le puse unos zip ties, uno aquí, para ayudar a que se sostenga el inyector aquí. Aquí en lo que es la tercera mano. Y le puse otro zip tie, otro cincho de plástico aquí. Para fijar lo que es la jeringa aquí con la estructura de lo que es el inyector. Nada más como medida de seguridad para que tenga más estabilidad aquí la conexión. Entonces, a continuación vamos a proceder a seguir con lo que es la parte eléctrica. Un detalle muy importante y muy recomendable es utilizar lentes. Ya que, aunque esto parezca de juguete, a fin de cuentas tenemos solvente y tenemos presión. Así es que no está de más utilizar lentes por cualquier cosa que pueda suceder. Entonces, antes de empezar a hacer nuestras conexiones, vamos a explicar la parte eléctrica. La verdad es bastante fácil. Como podemos ver, aquí tengo un diagrama de lo que es el circuito de los inyectores. Tenemos los inyectores. Como podemos ver, es una bobina. Nada más traen dos conectores, como pudimos ver. Son los que tenemos aquí. Uno va a estar directamente a corriente. En el auto viene de un fusible y de un relevador. Y la corriente es constante. Lo que va a dar los pulsos de inyección va a ser la computadora. Y lo va a hacer por medio, precisamente, de cortes de tierra. O que son lo que se conocen como pulsos de inyección. Entonces, en este caso nosotros vamos a hacer el papel de la computadora. Y lo vamos a hacer, precisamente, con el switch momentáneo. Cuando nosotros apretemos, vamos a estar generando esos cortes de tierra. De una manera relativamente parecida a lo que hace la computadora. Y así es como va a funcionar el circuito. Bastante fácil. Entonces, vamos a empezar conectando la corriente, que va a ser directa, como lo vimos. Ahí está. Entonces, lo vamos a conectar directamente a nuestra fuente de energía, que va a ser esta pila. Ahí está ya el lado de corriente. Ahora vamos a hacer el lado de tierra. Lo vamos a hacer, precisamente, con el switch. Y ahí ya va a estar listo. Ahí ya está el cableado. Ahora vamos a probar nada más que se accione lo que es el inyector. Como se puede oír, ahí se está accionando lo que es la bobina de lo que es el inyector. Quiere decir que quedó todo bien conectado. Entonces, vamos a proceder así a conectar el líquido limpiador. Ahí está. Ahora, vamos a repetir, muy importante utilizar lentes. Ok, pues ahora sí, vamos a ver si funcionó. Como se puede ver, ahí está el líquido, a presión. Ya nada más vamos a activar nuestro switch momentáneo. Y como se puede ver, ahí está. Así lo tenemos que hacer hasta que quede limpio lo que es el inyector. Un inyector que está sucio, no va a tener el cono de pulverización como lo tiene este. Este ya está limpio. Ojalá ahí se vea en cámara, pero el cono de pulverización es excelente. Obviamente, cuando vamos a probar o limpiar inyectores, muchas veces lo primero que pasa es que empiezan a gotear. Eso quiere decir que ya no están en buen estado. Si no son capaces de soportar la presión, que está aquí y empiezan a gotear, quiere decir que ya no funcionan. Otra cosa también es que cuando los empezamos a activar, el cono de pulverización no es lo suficientemente amplio. No se ve uniforme. Se ve como nada más como un chorro o un cono de pulverización que está desproporcionado. En ese caso es cuando lo tenemos que limpiar para tratar de que quede el cono de pulverización así como queda este. Así es como tiene que quedar. Algunos inyectores van a requerir que se le haga este procedimiento, pero al revés, para que la suciedad salga en grado caso de que estén muy sucios. Pero básicamente eso es lo que se hace. Como lo mencioné y como se pudo ver, este limpiador de inyectores es bastante fácil de hacer y tiene bastante buenos resultados. El único detalle es que tenemos que quitar los inyectores para luego probarlos y limpiarlos aquí. Y pues nada más. Ahora sí, hasta aquí lo voy a dejar. Gracias por todo el apoyo, gracias por haber visto el video. No se olviden suscribirse, darle like al video y activar las notificaciones ya que vamos a seguir subiendo todavía más videos variados de mecánica automotriz. Y nada más. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.